¿Cuánto más? ¡Mujeres, hombres! ¿Y digan cuánto aguantan las mujeres? Cinco minutos y con vaso de agua y arriba dice ¡Qué más pensada! ¿Y cuánto aguantan los caballeros? ¿Desde cuánto están? Desde tres días Vamos a ver esta canción a todos los que están medio fuera o viven lejos de aquí Queda muy bonito, así que con todo el corazón Dios te pague, no veníamos reinando ¡Arriba! ¡Dice! ¡Yoha! Desde antes ¡Dentro de ti! ¡Dice! Gracias.